No quería dejar de hablar con Jorge Erregue, dirigente radical de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Jorge? Luis Laujet te habla, ¿qué decís? Hola Luis, un gusto estar en tu programa y saludo a tu audiencia también. Muchísimas gracias. Te quiero poner un audio de Patricia Bullrich para que escuches. ¿Ya lo ponemos? ¿Lo tenés el audio? Sí, ya lo ponemos. Todo lo que sucedió fue una tragedia que nunca más puede suceder en la Argentina. Por eso elegí el camino del Estado de Derecho. Y lo digo de frente, porque todo el día están diciéndome que yo usé la violencia. Yo no la usé, yo fui de una organización juvenil. Por otro lado, decir que esa tragedia tan brutal hoy tiene que ser reconocida, tanto por los muertos de la dictadura como los muertos de las organizaciones armadas, tanto civiles como militares. Jorge, ¿escuchaste? Sí. ¿Por qué te pongo este audio? Porque ayer en el Comité Nacional del Radicalismo se hizo un justo reconocimiento a lo que va a ser el legado de Raúl Alfonsín. 40 años de paz y de democracia. Una campaña de actividades de todo... Va a estar durante todo el mes de octubre, por supuesto, rememorando determinadas acciones, desde la Caja PAN hasta el tema de los derechos humanos. Pero a mí lo que me da cosquilleo, y por eso te llamé a vos, es que mientras la candidata de Juntos para el Cambio, que ayer fue muy defendida por Gerardo Morales, habla de que tanto de un lado, tanto de los militares como del otro, tienen que reflexionar, es una tragedia lo que pasó, y no hace un explícito reconocimiento al terrorismo de Estado, que fue uno de los estandartes de Alfonsín durante su gobierno con el juicio a las Juntas, y cuando Julio César Estrasera negó que fuera una guerra, sino que habló, por ejemplo, del tema de los desaparecidos, que fue un debate el otro día, una de las cosas que se mencionó durante el debate, donde Milley negó que hubiera 30.000 desaparecidos. ¿Qué opinión te merece a vos el tema? Mirá, uno lo escucha a Patricia Bullrich, y parece que hubiera estado en una organización tendiente a animar fiestitas infantiles. Ella estuvo en una organización juvenil, dijo. Ella fue montonera, ella fue montonera y perteneció a la columna norte de montoneros que participó, entre otros hechos, del secuestro de los hermanos Borg, que le reportó a los montoneros 60 millones de dólares. Acá quedaron cosas en el juicio hecho a las Juntas en el año 85, quedaron cosas como para que no sean discutidas. En primer lugar, se hizo el juicio con todos los principios de defensa en juicios que contempla nuestra Constitución Nacional, se le otorgaron a los imputados en este caso. Se demostró que hubo terrorismo de Estado y no que hubo una guerra. Quedó claramente establecido que hubo terrorismo de Estado. Lo que pasa es que ella está en una posición sumamente incómoda ahora, porque es la posición del que pretende navegar a dos aguas, porque se está claramente en una organización de derecha, como es el PRO, en un partido de ideales de derecha, y por otro lado, tiene que acomodar su pasado de la mejor manera que puede. Entonces, estuvieron mal de los dos lados, pecaron, pero no hubo terrorismo de Estado. Sí, claramente hubo terrorismo de Estado en nuestro país. Ahora, me parece que el radicalismo, porque ayer, en ese acto, que me parece muy bien que critica el kirchnerismo y que critique la corrupción, por ejemplo, de Martín Insaurralde, que está en la campaña y es amigo de Maza, está todo bien. Pero pareciera que el radicalismo, para no parecer kirchnerista, tiene miedo o no quiere reconocer, por ejemplo, los desaparecidos y no se pone ni siquiera en el debate de los 30.000, de los 8.000. Tendría que haber una posición más tajante o no, como fue la de la CONADEP. Sí, si tuviéramos otros dirigentes, pero acá hay una clase dirigente que tomó el partido en 2015, que tomó una decisión en el 2015, que es la de arriar banderas, principios y valores que le dieron razón de ser al radicalismo y actuar de manera subordinada con una fuerza que no tiene absolutamente nada que ver y con la que hicimos esta alianza contra Natura. Porque en esta alianza electoral, que no es política, es electoral, que está hecha, fíjate vos, por lo negativo, porque es para ganarle a otro. Y en todo caso una alianza electoral se hace entre fuerzas afines que tienen una propuesta positiva, superadora de quien está, para darle bienestar al pueblo argentino. Por eso fue el fracaso del 2015 al 2019. El radicalismo está subordinado a esta gente con la que no tenemos absolutamente nada que ver. Esa es la posición. Entonces está subordinado en lo político, está subordinado en lo económico, está subordinado en lo histórico. Por lo tanto, esta dirigencia no lesiona. Mirá, yo creo, Luis, que en 2015 acá se dio un caso de traición como nunca se debe haber dado en la historia de la política argentina. Y acá no hay traidor que traicione gratis y lo tenemos que decir con todas las letras. Nadie es acusado de traidor ni nadie va a ser acusado de traidor sin obtener un beneficio. Y yo creo que los dirigentes nuestros en 2015 obtuvieron grandísimos beneficios los que hicieron este acuerdo. Y los de abajo se fueron conformando con las miguitas que el PRO le tira con ir relegándose a un papel de administradores de aldea, que eso parecen ser los intendentes radicales de la provincia de Buenos Aires, están cuidando su pindita, están cuidando su canasta familiar y han quedado subordinados y desdibujados absolutamente. Ahora digo una cosa, discutir ahora o aclarar ahora el legado de Alfonsín y en el medio no aclarar, sin hacer por esto campaña por el kirchnerismo, esto está claro, sin hablar del tema de los desaparecidos y del terrorismo de Estado. ¿Es un error de parte de ellos? ¿Es una complicidad o se están haciendo los burros? ¿Cómo es la cosa? Yo creo que es una complicidad y están haciendo lo mejor que saben hacer, que es hacerse los burros, que tendríamos que haber utilizado otra palabra, que no era hacerse los burros precisamente. Eso es lo que están haciendo nuestros dirigentes, Luis. Estamos pasando una instancia dramática en el país porque, ojo, que está desapareciendo el radicalismo, pero también desapareció el justicialismo. Sí, claro. Están desapareciendo los partidos políticos, se crearon estas dos alianzas absurdas, como dije, porque son contra natura, porque entre sí, entre ellos, entre los propios integrantes no tienen nada que ver. Y en el medio de estas dos alianzas y de la grieta que nos divide a los argentinos, que nos mata a los argentinos, que genera divisiones familiares, con amigos, etcétera, etcétera, ¿quién se metió? Un loco impresentable que puede ser presidente de la República Argentina. Se metió porque la debilidad de los partidos políticos hace que los otros grupos de poder que forman parte de la sociedad argentina, que son los grupos de poder económico, y los grupos de poder de prensa... Te tengo que dejar, Jorge. Jorge, la próxima hablamos más tiempo, pero fue, la verdad, saliste muy bien y está muy claro. Gracias, Jorge, por todo. Jorge Regue... Luis, te dejo un abrazo grande y muchas gracias. Gracias, gracias. Dirigente Radical de la Provincia de Buenos Aires. Esto fue Trabajadores Empresarios. Nos vemos el miércoles que viene de 4 o 5 de la tarde por Ecomedios. Gracias. 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 Gracias.